Listo. El fin son como dos introducciones, ¿no? Sí, sí. Una del tema y una de los otros. Ok, ok, ok. Vamos a ver qué pasa ahí. No, no, no. 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 No recuerda el horario ni su ubicación. Hombre solitario, deambulando en el vecindario, no recuerda ni el horario ni su ubicación. Fuera del planetario, se mira en su calendario, no recuerda el horario ni su ubicación. Música 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 Música